que en tu gestión también a través de la subsecretaría de Comercio, de Producción, perdón. Bueno, has tenido una experiencia, lo hemos charlado cuando has venido en Ciudad Cero también, esa buena iniciativa de invitar, y que la presencia de Nuevo Juliense esté toda junta, distintas empresas, emprendimientos de distintos tamaños, tipo, y, bueno, estén todos en un gran stand para fomentar un poco y mostrar lo que es la diversidad de producción acá en Nuevo Julio. Se espera, tengo entendido, por supuesto, mantener esta vara, agregarle algo más, para lo cual ya se está trabajando. Hubo unas consultas también, hubo ya hay reuniones con empresas, la idea es aumentar el número de participantes. Sí, sí, Juan, mirá, nosotros ya el segundo año que participamos, en la primera instancia, me acuerdo que fue ni bien yo había ingresado a producción, que fue allá en el 2020, donde en ese momento tuvimos la posibilidad de participar en una feria como Escuadro, con 300 metros cuadrados, llevamos 7 empresas en esa oportunidad. De acuerdo al éxito que tuvimos en aquel momento, se decidió, post-pandemia, digamos, por llamarlo de alguna manera, en este 2022, hacerlo en marzo de este año, con 15 empresas, en un lote de 600 metros cuadrados, fuimos incrementando eso, y bueno, la idea es ahora poder replicar esto mismo, pero ya incrementando cantidad de empresas y metros en superficie, vamos a estar participando con 900 metros cuadrados, este año que en realidad son 1.013 metros, creo, el predio, y la idea es tratar de poder seguir mostrando la diversidad productiva que 9 de julio tiene, de seguir de alguna manera siendo pioneros en esto, de poder, me refiero a como municipio, de poder participar, además de institucionalmente, de poder llevar en una feria de estas características un panorama de lo que 9 de julio produce, la diversidad productiva que tiene, y al mismo tiempo en este año poder llevar 5 o 6 empresas, estamos evaluando eso en estas reuniones que hemos estado manteniendo, para ver también y dar participación a las empresas que ya lo hicieron, a Cámara de Comercio, en poder elegir qué tipo de empresas o emprendimientos queremos mostrar, así que en ese camino estamos, nosotros tenemos que trabajar con anticipación, porque ahora estamos cerrando el ejercicio, así que no podemos hacer algunas compras como habitualmente se hace o se dice para estos momentos, así que tenemos que empezar a trabajar con anticipación, porque no es solamente la logística del armado de los stands, sino cada empresa tiene que... Tiene que hacer lo suyo. Tiene que hacer lo suyo, poder determinar eso, y al mismo tiempo que nosotros nos encargamos, en conjunto con Cámara de Comercio, de buscar el alojamiento, en este caso estamos hablando de 60 personas, que es lo que vamos a llevar aproximadamente, así que bueno, es un movimiento un poquito más grande y tenemos que hacerlo con tiempo. Bien, o sea que antes del fin de año tendrían que estar ya las 20 empresas, digamos, definidas, ¿no? Sí, en realidad, claro, nosotros ya tenemos, ya se han sumado algunas... Sí, imagino que muchas ya están confirmadas. Algunas están confirmadas, que han participado anteriormente, otras que también ya se han sumado, nuevas empresas, y ahora tenemos la semana próxima una reunión ya con Cámara de Comercio para determinar dentro de la superficie, dentro del, digamos, de la diagramación que estamos buscando para el lote, de cómo ubicar estas empresas, también que ellos participen, nos den una mano con eso, y ya más o menos cerrar, para que cada empresa pueda decir, tengo tal superficie para mí, veo cómo me acomodo, cómo armo mi logística, y en función de eso empezar a trabajar para el próximo año. Gracias.